El asistente social del juzgado será quien determine si su hijo será mejor criado en una familia como la suya o en una normal. Me tiras todo para atrás y me quedo sin una de miel. Las mujeres son así, son así. ¿Así cómo? Y son así, que dudan, inestables, inseguras. Y más cuando se van a casar. Ya está, papá, yo más no puedo ser. ¿Qué? ¿Estás intrigado? Mira, yo te advierto que no te voy a acompañar al cadalso. No, no, porque vos vas a acompañar a ella a que se case con Marito. Bueno, si vos te haces a un lado, no me dejas opción. ¿Qué pasa? Perdóname, Marito, pero... ¿Qué? No, 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 no puedo. ¿No te querés casar conmigo? Volve a tu vida. Volve a brillar. Como cuando estabas al lado mío. Dale. ¿Qué me querías decir? Que vengas a mi casamiento. Yo no sé si puedo sobrevivir viéndote a vos en brazos de cualquier persona que no sea yo. No, 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 no. No, 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 no. Lo va a brillar. Just the way you are. Señor Gastón, se le va a enfriar Sí, ya sé Bueno, entonces, ¿por qué no come? Tuve el tecito No tengo hambre ¿Qué pasa? ¿No tiene problemas para tragar? ¿Angina? No ¿Quiere que llame a un médico? No Lo que yo tengo no me lo saca un médico Bueno Silencio, entonces Le agradezco su silencio, Roberta Y el respeto Bueno Bueno Señor Gastón ¿Usted me permitiría salir una horita antes? Porque le prometía a Faka Que le iba a ayudar en el bar Con los preparativos ¿Preparativos? De Los de La boda De Luna Este No llores Haga lo que tenga que hacer, Roberta La verdad Ay, Dios ¿Confinas? Nada Yo no veo nada ¿Pero qué pasó, nena? Vos vos estás Te estás muda A ver, probá un poquito Sin esfuerzo Pero probá Decí, por ejemplo Mamá ¡Qué gracioso! No, yo me muero Te quedaste muda, nena Bueno, a lo mejor es porque no puede dar el sí La boca se te agulado Y vos dejás de desayuno que es para tu hermana No hay que suspender el casamiento Sobre mi cadáver Yo ya me vestí, nena No me hagas esto Todavía me tengo que peinar Escúchame Si no podés decir sí Lo escribís Pero el casamiento no se suspende Mirá la fuerza y salida de una película muda, ¿no? Muda vas a quedar vos Y seguís haciendo estupideces Ay, espera Esperá Yo ya tengo el remedio para esto No, vos no tenés remedio, mamá Que era la actriz Ay, Faka Qué bien lo que estás haciendo con ese arreglo de flores Qué bonito Muy bonito Sí ¿Vos sabés por qué se tira arroz? ¿En los casamientos? ¿A los novios? Ni idea Yo tampoco ni idea Pero ¿Algún por qué tiene que haber? ¿Por qué no vas a la oficina a googlear ¿Por qué tiran arroz? Porque quiero colaborar ¿Rompiendo copas? Perdón, Faka Déjame quedarme acá Yo ahora voy a barrer todo A mí me encantan los casamientos ¿Me dejas? No me vas a atender Hola 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 Pero ni hola me podés decir Déjame tener mi casamiento en paz Gastón 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 Y por Dios No, nada Mirá Mirá lo que es esto Le digo Ciérrate Césame Y no cierras Angustia oral Pura angustia oral Con este asunto de Martina Mirá las consecuencias ¿Yo qué puedo hacer, papá? Bueno, pero es que yo no puedo ir así Mirá, no me... Y no vayás Si yo no voy Te perdés la oportunidad De que pueda convencer a Luna Que se arrepienta Luna no se quiere Dejar convencer Luna no se quiere arrepentir Bueno, te quedan Ocho horas todavía te quedan Ocho horas y trece minutos ¿Pero qué? No vas a ir No vas a ir a la iglesia Está bien acá Está bien acá, salida Gracias por todo, ¿eh? No más, te dejo el casco Lo llevo a vos Cualquier cosa te llamo, ¿eh? Gracias Chao Resuelvo el tema Y te interrumpo ¡No existís! ¡No existís! Y si existís tiramos un centro ¡Por favor, te lo pido! ¡Por favor! ¡Por favor, pará! ¿A quién le hablás? Al barba, ¿a quién le voy a hablar? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Lo tengo en contra, viejo Lo tengo en contra Me hizo saltar Toda la instalación eléctrica De la parroquia ¿Qué? Si hubo un principio diciendo ¿Sabes lo que me dijo el cura encima? ¿Qué? Por suerte ¿Por suerte qué? Por suerte, hijo Y tengo un solo casamiento Así relajadito me lo dijo ¿Vos la podés creer? Era el tuyo ¡Me estás jodiendo! Che, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer Aunque se caiga el cielo Me voy a casar con un igual Eso voy a hacer Sí, sí, sí No, no, pero digo ¿cómo? ¿Cómo? No sé, ¿cómo? No sé cómo Le dije al cura Que venga a casarnos acá Me puse loco Y me sacó carpiendo No sé, no sé cómo hacer Un bajón, un bajón Sí, sí, sí ¿Y? Y no sé, no sé Ni cura, ni iglesia, ni nada Ni siquiera lo tengo bien puesto No tengo coraje para ir Y decirse la luna como corresponde Ah, no, no, no El faraón de Arrugón Tengo que ir y decirse la luna No, no, no te voy a dejar Eso es mi artista exclusivo, no Yo no te voy a dejar en manda Agarramos, conseguimos un cura Ah, qué fácil Agarramos, conseguimos un cura ¿Cómo conseguimos un cura? Te digo que no se puede Yo tengo uno, ¿eh? Yo tengo uno que... Sí, tengo uno ¿Cómo tenés uno? Sí, tengo uno que está terminando el seminario ¿El seminario? No, en realidad es el seminario No, 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 es cura Es cura Es cura Sí, es cura El pibe va Ah, el único problema es que no... ¿Qué problema? Y no sale de la iglesia No te va a casar afuera ¿Y tal vez lo hicieron? ¿Salud de qué? Y que le tires un Diego, viste Te hice una pregunta Ay, esas pastillas son como carapeles La verdad Bueno, acá va a estar en esta caja A ver Decime Mamá, pará un poco No, no puede hablar No te des cuenta, dejala tranquila Es la que me deje tranquila a mí ¿Sabés lo que me dijo tía Sarita? Que invitó a tu padre para el casamiento Ah, vos querés hacerlas todas hoy Pero a vos te parece A mí me parece que no va a venir Vos me lo hiciste a propósito, nena Justo hoy, lo tenés que invitar Hoy Que estoy gorda No me das tiempo a adelgazar No me das tiempo... No me dan tiempo para nada Bueno, conmigo no cuentes, eh Llega el viejo y yo me voy Bastante esfuerzo hago para estar presente, Luna Decime una cosa, Luna Vos no te estarás haciendo la muda a propósito, ¿no? ¿Qué vos decís que para no dar el sí? Ah, puede ser Para mí sí Mira, mejor Que te mejores Vamos Pará, pará, pará Pará un poquito Vos no te estarás haciendo el vivo conmigo, ¿no? ¿Yo? No, no, fará Te conozco esos ojitos No te estarás haciendo... Escuchame una cosa ¿Qué, a ver? Un diezmo, una colaboración ¿Un diezmo de cuánto? ¿Un diezmo de cuánto estás hablando? ¿Un diezmo de cuánto? Un diezmo, qué sé yo Diez monedas Diez monedas Diez monedas le damos Diez monedas de quinientos ¿Eh? Cinco lucas ¿Cinco mil pesos? Pero escucha, me ponés cinco lucas ¿Vos estás loco? Pará, 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 pará ¿Vos estás loco? ¿Qué te estás diciendo? No, cinco lucas ¿Te casás como diez monedas? Cinco mil pesos Con un cura parado Salí de acá Vos estás loco Salí de acá Aguadá Déjame, éste se pone un aviso en internet Que se llama Fíjate que encontrás Pará, pará, pará Comra Te parte de uno Al que le abrenaste la vida ¡Corte! ¿Está bien? ¿Sí? Gracias Permiso ¿Todo va? Echa Vamos con la otra que sigue No, no, pará, pará Pará Echa ¿Ya está? Pero eso ya te va, ¿eh? Ya te has por todo No, 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 no Pero eran dos escenas Hicimos una sola Agradecés que nos vino el titular Y te dimos letra Vamos que nos comen los leones, Marce Bajame a solita de la moto Dale Ni la cara se me vio A vos te parece ni la cara Estuviste grosísimo Primo ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Cómo andá? ¿Bien? ¿Qué haces, primo? ¿Todo bien? Bien Todo desaparecido, ¿eh? Acá te voy dando vueltas Muy bien, ¿eh? Muy bien Eso es lo más Bastante bien Pero no sé No sé qué le pasa al director No me toma la cara Mira lo que es esto Es imperdible Encima me levanta las escenas ¿Sabes qué pasa? Esto que el centero no entiende nada Vos estás para las cosas Sabía, ¿no? ¿Sabes para qué estás vos? Vos estás para recibir un noticio Bueno, toma Toma No la muerdas No la muerdas Que no es un caramelo, querida Vas a ver que con esto vas a poder hablar No tan rápido, mi amor Tiene que hacer efecto, por favor Ahora va a venir Rosita Que te tiene que ajustar el vestido Yo todavía me tengo que peinar ¿Qué quiere decir? ¿A dónde va usted tan impetuoso? Buenos días, Norma ¿Cómo le va? Quiero hablar con Luna, por favor Luna está en víspera de eclipse Así que no puede verlo Es un minuto, nada más Sí, pero un minuto en un día como hoy Es como mil horas En un día común y corriente Así que no puede Cuando digo que no puede Es porque No puede No Luna, no me parece que pierdas el tiempo Igual está el padre Hola Disfruten Fravega Un mundo de ofertas Lava ropas automático LG Con control digital Llévalo a solo 3.999 pesos O hasta en 24 cuotas Con crédito Fravega Vivimos en un mundo de tecnología Fravega Primeros Siempre Ahora los viernes Sale Shopping Con tu tarjeta de crédito Macri Banco Tucumán Grupo Macro Tenés 25% de ahorro Y hasta 6 cuotas Sin interés En importantes shoppings Tenedla llamando al 0800 10 555-2355 Costo financiero total 1,53% Macro Tu banco cerca Siempre